Este es un problema que puede dar trabajo al despistado, y es un problema que no lo quieres tener en un examen. El problema 425, dice que hay que hallar el año en que Gutenberg construye su imprenta, siendo un número de 4 cifras y la suma de esas cifras, es 14. Luego hay dos condiciones más la segunda, dice que la cifra de las centenas, es igual a la suma de decenas y millares. Y la tercera y última condición, es que si al número supuestamente correcto, se añade la cantidad 4905, vamos a obtener el número respuesta pero invertido. Primero el código M millares, C para centenas, D para decenas y U para unidades. La suma de esas cuatro variables, es 14. La cifra de decenas, es la mitad de la cifra de unidades, en consecuencia la cifra de unidades, es un múltiplo de 2, es decir, que puede ser 8, 4 o el mismo 2. Y por consiguiente, la cifra de decenas, puede ser 4, 2 o 1. La otra condición la suma de decenas con millares, es igual a la cifra de centenas. Nuestro primer truco, es entender que la fecha, tiene que comenzar con 1. Luego, para cualquiera que haya leído una enciclopedia, tendría que saber que entre el 1400 y el 1500 se inventó, la imprenta, se hizo la reforma, y se descubrió América, en ese orden, en consecuencia la cifra de centenas tiene que ser 4. Por lo tanto, si centenas vale 4 y es igual a decenas más millares, resulta que decenas, es igual a 4 menos 1, que es la cifra de millares y por lo tanto la cifra de decenas, es 3. Ahora que ya sabemos 3 cifra de 4, vamos a ver que la cifra de unidades, es 14 menos la suma de cifras que ya encontramos que es 8, y 14 menos 8 nos da 6, que es la cifra de unidades. El año entonces sería 1436, vamos a probarlo. Efectivamente, si sumamos 4905 a 1436, el resultado, va a ser 6341, que es el número formado por las mismas cifras que el año encontrado pero el escrita es en orden inverso. El año en que se construyó, inventó, usó, la imprenta, en Europa, a manos de Gutenberg, en Alemania, fue 1436. Menos de 20 años después se separan, los protestantes de los católicos. Y 56 años, después se descubre América. Todos acontecimientos provocados por el mayor flujo de libros en Europa, atribuido a la eficiencia de esa invención.